Benidorm Palace presenta su espectáculo Icons. Benidorm Palace ha logrado reunir en un mismo escenario a los mejores artistas internacionales para crear un espectáculo único en el mundo. Icons, malabaristas, magia, danzas aéreas, música en vivo, ballet, Icons, cena y espectáculo en la mejor sala de fiestas de toda Europa. Reservas en las taquillas de Benidorm Palace, 965851660. Más información en nuestra página en Facebook.